Y comenzando con la información local de mi compañero Ángel Escaño, les comento que en las gaviotas se están preparando por la llegada de Grace. Brigadistas de fraccionamiento gaviotas están listos para enfrentar la llegada del fenómeno meteorológico Grace. Aún no se sabe si será huracán o tormenta tropical, sin embargo tienen todo listo para poder llevar a cabo todas las medidas preventivas. En este contexto, los representantes de los vecinos indicaron que previo al impacto de esta tormenta, pues personal del ayuntamiento ya limpió las rejillas, desasolvó los drenajes y colaboraron con la CAE para llevar a cabo la limpieza de la planta tratadora que se encuentra en este fraccionamiento. Igual les recuerdo, aunque Grace sea una tormenta tropical, en Poza Rica lo que usualmente nos inunda es la lluvia. No necesitamos ni que sea un huracán para inundar, con que llueva, 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 nuestras calles se inundan incluso antes que los arroyos o ríos se desborden porque suelen estar llenos de basura.